Aquí, a través del chat de Radio Forex Hispana, por aquí, en este tema, me ha estado platicando Christian y Héctor, hemos estado charlando en esta mañana sobre el asunto de cómo medir, qué es lo más conveniente en temas de lo que tiene que ver con cómo tomar o cómo calcular el mejor nivel de Take Profit para una operación, por acá, y creo que es correcta la percepción de, bueno, pues, da de repente mucho coraje que estés en lo correcto, pero que te salgas antes de tiempo, o al contrario, que estabas en lo correcto, pero de repente se te revierte el mercado y la dirección de una operación, pues, obviamente, pudiera resultar en un cambio que de repente dices, tú, híjole, qué mala suerte que se revirtió, y ahí la frustración, dice Héctor, y creo que lo dice muy correctamente, se dispara, ¿no? Y sobre ese tema, entonces, vamos a hablar un poquito para trazar, digamos, algunas directrices de qué sería lo conveniente para calcular bien un Take Profit adecuado a la operativa que tienes. Para empezar, para empezar, yo creo que el primer tema importante a tomar en cuenta es estos tres factores a la hora de calcular tu Take Profit, necesitas evaluar la probabilidad de que continúe la tendencia basado en la fuerza que lleva esta tendencia, por ejemplo, si tú estás, y voy a usar aquí la pantalla un poquito para esto, esto se verá cuando lo suba en video, ahorita no lo estoy transmitiendo en video, sino nada más en audio, pero eventualmente subirá a YouTube. Cuando tú tienes, por ejemplo, una tendencia que va haciendo retrocesos muy pronunciados, cada vez que hay un nuevo avance, hay un retroceso muy pronunciado, pues obviamente esa tendencia tiene una probabilidad de revertir mayor, tiene una debilidad implícita mayor que una tendencia como, por ejemplo, la que hemos visto en los últimos días en el dólar australiano, que de repente trae avances muy amplios en comparación con los retrocesos que son muy chiquititos, entonces una tendencia con retrocesos pequeños o con retrocesos que se van reduciendo o que por lo menos se conservan, suele ser más sólida. Para eso sirve mucho el uso del IFRE, que aquí se lo he enseñado en el curso de Fibonacci, hablamos sobre el tema del IFRE, y si tú miras mis análisis, es algo que yo utilizo mucho precisamente para evaluar eso, con qué fuerza está caminando la tendencia, puedes utilizar también medidores de momentum para apoyarte en esta idea, cuando hay un momentum creciente, pues obviamente es una tendencia que parece que tiene una fuerza subyacente fuerte y por lo tanto la probabilidad de que siga en tendencia en esa dirección es buena. En segundo lugar, el grado de sobrecompra o sobreventa, y esto es un poco la contraparte, o sea, es tomar en cuenta el principio que decía Gann de ningún movimiento demasiado vertical es sustentable en sí mismo, es decir, si de repente para lo que es el avance de la tendencia ha sido demasiado vertiginoso, pues lo más probable es que continuar en ese avance sea de bajas probabilidades, y por el otro lado, si el avance no es vertiginoso, sino que es normal, va a un ritmo adecuado, la probabilidad de que continúe más adelante es más sólida, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa que tendrías que medir para ver si puedes extender más el rango en lo que es el movimiento en el que quieres participar, y entonces ver si tu proyección de Take Profit es adecuada. Y en tercer lugar, la claridad de los soportes o las resistencias, es decir, los obstáculos que pudieras tener por delante, ¿no? Si por ejemplo tienes por delante un obstáculo muy marcado en el gráfico, en time frames superiores, o en el mismo time frame donde estás operando, pues apostarle a que en un solo movimiento vaya a ir a romperlo, es de bajas probabilidades, aunque nunca es imposible, ¿no? Este, puede ocurrir por ahí la confluencia de un factor fundamental que te ayuda a romperlo, pero si no existiera este, lo más probable es que ahí se haya una toma de utilidades importante, y entonces ahí tendrías que ver un reversal en esa zona, en el contexto del time frame superior, ¿qué diría, no? Diría que es una buena señal de reversal para retomar una tendencia a lo mejor contraria de largo plazo, o es un reversal que, pues meramente sería aceptable en el time frame superior como parte del proceso del mismo movimiento, y ahí nada más te quedaría evaluar si te conviene esperarte dentro del mercado durante ese retroceso o no. Entonces, como puedes ver, es un cúmulo de factores, lo que tienes que tener en mente a la hora de estar calculando si es el momento o no de tomar, ¿no?, una utilidad en un movimiento, y si le estás exagerando, no, también viene mucho el timing, ¿no?, ¿a qué horas estás entrando en el mercado y qué tipo de operación estás viviendo? Si es una operación de intradiarios, ¿no?, donde lo más probable es que te quieras salir, este, mientras todavía esté, digamos, alto el volumen de operaciones, y ya estás a pocos minutos de que se acabe ese periodo de tiempo, pues la verdad es que también tienes que evaluar con mucho cuidado si la meta no es demasiado ambiciosa para el tiempo que le queda de actividad a ese día de trading, ¿no?, a esa jornada de trading. Ese es otro de los factores que también ayudan mucho a establecer si la meta vale la pena el riesgo que vas a estar dispuesto a correr o no. Entonces, digamos, los factores que tendrías que estar tomando en cuenta. Por ahí también preguntaban sobre el tema, por ejemplo, de qué tan válidas son las proyecciones de Fibonacci para este tema. Bueno, pues todo depende, ¿no?, son indicios, pero que tienen que estar complementados con más información en el contexto para que valga la pena el decir si tomo o no tomo esta dirección en la operativa, ¿no? Me parece que son factores que hacen importante el evaluarlo. Nunca es un solo factor el que debe cargar con la responsabilidad de tus decisiones, de tomas de utilidad, este, si no, por ejemplo, el riesgo-beneficio, etcétera, ¿no? Eso me parece que es algo que tienes que estar, digamos, bien, 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 bien claro para evitarte tener sorpresas adversas. Y por último, el tema de la apertura hacia la incertidumbre. Me parece que también es otro de los puntos fundamentales. Entonces, aquel que busque perfilar una técnica donde no tenga pérdidas, este, estará perdiendo su tiempo en primer lugar y en segundo lugar el dinero. Tú tienes que estar abierto a que cada apuesta que haces en el mercado puede ganar o puede perder, pero que los grandes números al final de cuentas, la estadística de esa operativa, es la que al final de cuentas te dejará la ganancia. Yo cito mucho, por ejemplo, el ejemplo de De Beers, ¿no? De Beers sabe que con su proceso de extracción de diamantes puede potencialmente destruir un megadiamante que podría valer una millonada. Pero De Beers le apuesta a los grandes números y a mí me es mucho más rentable sacar dinero de, este, pues, pequeños diamantitos muy continuamente a tratar de estar escarbando en una mina y gastar, invertir en eso para buscar el megadiamante y limitar mi proceso o la eficiencia de mi proceso de extracción de diamantes, este, a la hora de no, decidir, por ejemplo, no pulverizar las rocas, ¿no? Y estar en busca de un megadiamante, este, si eso para mí no es negocio, entonces, decido optar por los grandes números al final de cuentas. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, si tú tratas de sacar ese megadiamante que es nunca voy a tener pérdidas o voy a tener, este, un porcentaje estadístico muy bajo de pérdidas a cambio de sacrificar muchas entradas en el mercado, lo más probable es que acabes teniendo un sistema que sea riesgoso porque si la de malas no te entró la operación al nivel adecuado, en el momento adecuado, cuando se dio esa entrada que pasa una vez cada año, este, pues ya bailó ese año prácticamente tu operativa, ¿así me explico? O sea, tienes que tener cuidado en hacer una operativa que sea lo suficientemente frecuente como para que no te pierdas la gran mayoría de los movimientos que son aceptables, pero que a la vez, este, si conserven un rato de bateo como para dejarte una ganancia cómoda pagando los gastos de la operación normales, como suelen ser los slipage, los spreads, las comisiones, etc. Me parece que todo esto es lo que tienes que tener en cuenta para evaluar lo que es el tema de la estrategia que estás teniendo tanto para no quedarte demasiado tiempo y puerquearle al mercado, cerdearle al mercado y a la mera hora que se te regresa en la mayoría de los movimientos, como también para no estar siendo demasiado nerviosos y estarle cordereando al asunto, ¿no?, donde dices, híjole, pues es que aquí en cualquier momento puedo, este, entrar en pérdida y al primer regreso de vela te sales y al final de cuentas, pues acabas limitando las ganancias de operaciones que eran previsibles, que pudieran durar más y que pudieran ser sustentables. Creo que estas serían algunas directrices principales que yo pondría en tu mente para tratar de diseñar dónde están los puntos de salida. Hay que tener mucho cuidado en no decir, bueno, mi meta la voy a proyectar hasta acá porque esto es lo consistente con el riesgo que estoy corriendo sin observar el contexto del mercado, sin observar el escenario que te está planteando el mercado y que de repente también ese es otro de los errores que a veces me suelo encontrar con la gente que ayudamos a estar operando. Son ya en este... ¡Ahhh!